Las Morillo le aclaran al Puma que los hijos no son un error. Así es, mis amigos recordemos que hace algunos días la familia de José Luis Rodríguez, el Puma, volvió al ojo del huracán tras reavivar la disputa que desde hace meses vienen arrastrando el cantante y sus dos hijas mayores, Lilibet y Liliana Rodríguez. Al parecer ellas dos se encuentran cansadas de que su padre, para efectos publicitarios a su favor, decide hablar mal de ellas cuando lo desee. Así lo denunciaron las hijas del Puma. Y ante esto, José Luis Rodríguez decidió brindar unas declaraciones en donde fue súper tajante e insensible con la manera de referirse a sus hijas y a su nieta, en donde aseguró que si algo les llega a pasar, si falleciera, al final no pasa nada, ellas se encontrarían en el cielo. Todo esto ha causado gran dolor en Liliana y Lilibet Rodríguez, quienes siguen dando pues algunas entrevistas y algunos en vivo. Y esto fue lo nuevo que han dicho al respecto. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que nos apoyes mucho como canal para seguir creciendo y seguir trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Solamente le tienes que dar clic al botón de suscribirse, es completamente gratis y así nos apoyas muchísimo. Muchas gracias de antemano. Y bueno, pues, ¿qué dijeron ahora las hijas del Puma que están súper sentidas? Todo, pues, las personas, sus seguidores, tanto seguidores del Puma como seguidores de sus hijas, les han dado un buen de apoyo respecto a la última entrevista que dijeron y que yo ya les había dado por aquí también la noticia, ¿no? Entonces, respecto a esa noticia y a esa entrevista, la gente ha mostrado su empatía, su cariño hacia ellas. Y esto es lo nuevo que han dicho. Primero que nada, Liliana y Lilibet agradecieron las muestras de apoyo que han recibido por parte de sus fans a través de los videos que han compartido a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, también dijeron y expusieron caso por caso las veces en las que el cantante faltó una cita con ellas o las oportunidades en las que se rehusó a un reencuentro público. ¿Por qué? Porque ya han intentado volverse a llevar, ya han intentado como de hacer ese reencuentro, ese perdón, porque se supone que todos son creyentes de Dios, incluyendo el Puma. Y entonces sale con esto de que no importa si nunca se reconcilian y ahí es donde duele, ¿no? Y ¿qué pasa? Que el Puma quiere sacar un libro, que quiere sacar una serie, que lo que sea, y entonces solamente quiere ocupar a sus hijas como circo de vamos a reconciliarnos, pero en un show o en un programa de televisión donde nos paguen por venderles nuestra reconciliación. Esas cosas son juegos, cosas que no quieren las morillo, ¿no? Entonces, ustedes también dijeron, deja de hablar de Dios porque no lo conoces, más bien lo que está haciendo es confundir a la gente. Nosotras nos estamos defendiendo, que quede claro que no estamos promoviendo escándalos. Lo que sí está claro es que los hijos no se exponen a las agresiones, a repudios y al escarnio público. Eso no se hace. Entonces también se aseguró que no quieren seguir tocando el tema porque todos hablamos de Dios, pero alguien debe encontrarlo. Eso dijo. Y finalmente anunciaron que harán más lives con personalidades para acercarse aún más a los seguidores. Entonces, esta polémica sigue. Ellas siguen dando entrevistas y todos porque dicen que no es que les guste la polémica, pero se están defendiendo de todo lo que su papá quiere hacer con ellas y pues al final hay dolor, ¿no? Alcald quiere que su papá piense que no le importa si se perdonan o no se perdonan, aunque si les pasa algo, si fallecen, no hay bronca, se encuentran en el cielo. ¿Qué clase de padre es eso? Entiendo el punto muy bien de las morillos. ¿Tú qué piensas? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la forma.